En esta oportunidad queremos presentarte el BP217, bolígrafo touch, fabricado en plástico con detalles metálicos en puntera, anillo y clip. Las medidas son 13,5 cm de largo y su punta touch mide 0,5 cm. Esta puntera de goma es para pantallas táctiles. Su tinta es negra. Tiene una amplia superficie de impresión. Recomendamos para este artículo serigrafía o tampografía.